...gente para ver a Central, esta vez con público visitante, torneo de verano. Sí, claro. En Central hizo su debut el colombiano Jarlan Barrera. Mucha gente de los dos lados. Mucha gente de los dos lados. Y también hizo... Ahí está Jarlan Barrera, el hombre que... El hombre de la... Simultáneamente había sido contratado por dos equipos, por Tigres y por Central. Qué pícaros. Finalmente lo compró Tigres y lo cede a Central por un año. Ah, ok. Belgrano también presentó un colombiano que ingresó en el complemento, Mauricio Cuero, el ex hombre de Banfield. Este es un mercado de pases, sí, con récord de colombianos contratados. Hasta aquí van nueve. Muchísimos. Penal para Belgrano. La pierde Pachi Carrizo, recupera Suárez que encara. Derribado por Ortiz dentro del área Silvio Trupo cobra penal. Bruneta de penal. Gran abrazo a mi amigo Pablo Ríos y a Pilar Velázquez que nos siguen. ¿Sabe desde dónde? No. Desde mi querida Bogotá y además son grandes periodistas. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Uno trabajando para una cadena líder, el otro no tanto. Pero bueno. Es así. Un abrazo para ambos que siguen como siempre, por supuesto, los torneos de verano en la pantalla de Fox Sports. Ellos muy expectantes por el debut de este hombre. Dejar la barrera que dejó buenas sensaciones. Prueba de tiro libre a las manos de Rigamonti. Llega Belgrano y la respuesta. Centro rasante de Guilara. Qué buen pase. Matías Suárez define. Bien por Ledesma. Tras el rebote lo pierde Bruneta. El hombre que había abierto la cuenta de penal. ¿Lo erró? Dice, mirá. ¿Lo erró? No lo podía creer. El entrenador de Belgrano que acumulaba méritos como para marcar el segundo en esa primera etapa. Después todo iba a cambiar en el complemento. Otra vez llegaría Belgrano. La gente de Belgrano se tiene que quedar con el primer tiempo. Sí. Estuvo muy bien el Pirates. Lo que pasa es que están en pretemporada. El otro día también lo decía aquí el entrenador de San Martín de Tucumán. Coyete. Con nosotros. Claro. Y están en pretemporada. Las piernas de los futbolistas están en otra cosa todavía. Porque no están todavía para comenzar a competir. El remate de Rivero y la respuesta de Jeremías Ledesma. Ahí estaba el hermano de Marco Rubén, presente en el gigante de Arroyito. Marco Rubén se fue al fútbol de Brasil. Llega Belgrano, Bruneta, apuesta a la personal. El Lugia Reinaudo prueba el arco. Bien por Ledesma. Cambió en Belgrano. Ahí estaba. Entraba Cuero. Salía Suárez con hielo en su rodilla. Hubo problemas, mirá, entre los hinchas de Belgrano y la policía por algunas banderas. Esto es lamentable, la verdad es lamentable. Después, cuando hablamos del tema de los visitantes, ¿no? Qué cosa que no aprendemos. Bueno, tuvieron que sacar una bandera colocada en un lugar en donde podía llegar a correr riesgo que estuviera. Bien, anulado este gol a Bettini, el ex hombre de Banfield. ¿Por qué? Posición adelantada, mire. Cuando parte el cabezazo de su compañero, Bettini, si no la tocaba, era gol igual, Bettini. Por favor, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Minuto 93, se acababa el partido. Pase de Lobera, define Becker. Ante la salida de Riga Monti. Buena definición de Becker. La familia Canalla celebraba la buena definición de zurda de Becker. Se le apagó en algún momento. Sí, sí, se le apagó el partido porque truco, marcó el final del encuentro. Y así tuvieron que ir a los penales. La bronca en Belgrano porque no lo pudieron ganar, se lo empataron en el último instante. Sequeira, gol 1-0 a pesar del desvío del Edesma. Herrera, gol. Lo fusiló con toda su experiencia. Lertora, el 2-1 para el Pirata Cordobés. Caruso, ataja a Riga Monti. Caruso que fue el hombre clave en la definición para la Copa Argentina. Es verdad, es verdad. Maxi Lugo, marcaba el 3-1 para Belgrano. Alfonso Paloc, el chileno, arriba del travesaño. Cambia de indumentaria central. En la transición entre una marca y otra, jugó con una marca propia, Rosario Central. Una camiseta que difícilmente vuelva a utilizar. Erraba luego Guidara en Belgrano. Maxi Lugoera descontaba para central. Y Rivero, si lo hacía, ganaba. Belgrano lo hizo. Ganó 4-2 Belgrano en su presentación en Rosario, ante central.